Hey que más amigos de este maravilloso canal, me alegra que estén por aquí nuevamente, me alegra que le hayan dado click a este vídeo. Como todos los días estamos trayendo ideas sensacionales, en este vídeo me quise inspirar en ideas de colgadores, para colgar la ropa, diseños que puedes realizar para tu casa, para vender, o si tienes un negocio de venta de ropa, estos diseños te van a quedar de maravilla, ya que de esta forma vas a poder colgar tus prendas. Así que toma las ideas que más te gusten de este vídeo, guárdalo, compártelo, deja tu like y tu comentario. Lo mejor de todo es que todas estas ideas simplemente están elaboradas con listones de madera, así que es muy fácil de cortar, muy fácil de armar, para el cual no necesitas ser experto en carpintería, ni tener herramientas de última tecnología. En el mismo lugar donde compras la madera, ahí te pueden hacer los cortes y tú solamente en tu casa vas a armar. Así que toma las ideas que más te gusten, ya sabes, y comienza a crear, inspirate con todas estas ideas que te traemos en este vídeo, que es con mucho cariño. Recuerda que son ideas ilustrativas, para que puedas delictarte, ya que muchas personas nos han preguntado que si hacemos estos productos, pues la mayoría si los hacemos, pero eso va a depender ya en el país donde te encuentres, ya que si te encuentras en otro país, nos va a ser difícil realizarte un producto de estos, debido a los envíos y esas cuestiones. Entonces, por eso traemos las ideas para que tú te inspires y las realices por ti mismo, o si tienes una persona que tenga conocimientos en madera y que viva cerca de ti, después de colaborar realizándote el diseño que a ti te gusta. Así que, por eso nos traemos diariamente estas recopilaciones, para que tú puedas tenerlas y realizar el producto que más te guste. Yo os voy a dejar hasta esta parte del vídeo, ustedes queden hasta el final, deleitándose con todas estas ideas. No olviden compartir, dejar su like, su comentario. No olviden que tenemos activado el botón gracias en todos nuestros vídeos, por si quieres contribuir con este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!